La batería Bueno, acá nos encontramos con la batería al sacar la tapa lateral de la moto Nos encontramos con el modelo, que está acá voy a tener que sacar la chapita para ver el modelo bien Y los bornes, positivo y negativo Lo primero que tengo que hacer es con el tester medir la tensión que tengo acá en reposo, con la moto apagada Estos numeritos raros que nos aparecen ahora, son una nomenclatura que se utiliza para saber el tamaño que tiene que tener la batería YTX7L Le podemos sacar una foto, o anotarlo Importante por si la tenemos que cambiar, ir con el modelo correcto Revisé que estuviera bien ajustado y no está sulfatado El sulfato es como una pastita blanca que se hace, o verde, por arriba que es óxido Donde arruina el buen contacto con el terminal El borne de la batería y el terminal del cable 12,15 Vamos a poner en contacto Me baja a 9 voltios Eso porque prendió la lámpara del frente Pero si le doy para arrancarla Me va a hacer un bajo de tensión La caída No tiene suficiente corriente para suministrar para el arranque Ni siquiera gira el burro de arranque, solamente el relé es el que pega y despega Bueno, ahora que tomamos esas mediciones vemos que le falta capacidad para poder hacer arrancar la moto Antes de salir a correr y buscar una batería nueva La voy a empujar, la voy a arrancar Y con la moto arrancada vamos a tomar la medición de vuelta A ver si está cargando bien el regulador Bien, ahí vemos, está cortando en 13,8 el regulador Está trabajando perfecto el regulador Así que el problema es con la batería La nueva batería Encaja perfecto ahí Algo a tener en cuenta es que se recomienda siempre poner primero el borne positivo Y después el negativo Porque el negativo es una masa que está toda junta con el chasis Si nosotros ponemos primero el negativo Y después estamos poniendo el positivo Y con la herramienta a trabajar Llegamos a hacer un corto con alguna parte de la masa Va a ser un chispazo Va a ser un corto en la batería Que puede descargarlo un poco Y sobre todo va a dejar una marca Entonces se pone primero el positivo y después el negativo Porque si el negativo yo hago un toque o algo No pasa nada 12,6 Lo voy a poner en contacto 12,2 No bajo tanto Y le damos Perfecto Corta en 14 voltios La carga Para finalizar le voy a poner un poco de grasa acá Para evitar el sulfato No a todo el contacto Cuando está desajustado Una vez que está ajustado firme No hace falta darle con mucha fuerza Sino que quede firme Ent» ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.